Amiga, ¿adivina qué? Cuéntamelo. No, es que tú no lo vas a creer. ¡Me llamaron al café! ¡No! Y me aceptaron. El único problema es que yo tengo una hora y media para estar lista, arreglarme el pelo y retocarme el maquillaje. Y tú sabes lo que significa eso, ¿verdad? Es que no me va a dar tiempo porque tú entrar a un salón es salir a la quimbamba de la tarde. Pero no te preocupes, yo tengo la solución. Podemos llamar a mi amiga. Y ella me recomendó un lugar espectacular. Pues llámala, llámala, vamos a ver. Hola amor. Hola amiga, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Cuéntame. ¿Era para llegar al lugar donde tú me recomendaste? Claro que sí. Ahora mismo te envío la dirección por texto. Dale que sí, ya vamos para allá. Gracias. ¿Listo? Sí. Santa Beauty Studio ofrece más que un servicio, una experiencia única. En un ambiente tranquilo y relajado, enfocándose en la necesidad de cada cliente. Si tiene una boda, quinceañero o cualquier evento especial, nosotros te ofrecemos servicio de peinado y maquillaje. También ofrecemos todo tipo de servicios de colores para el cabello en tendencia. Cortes, highlights, balayage, servicios de microblading, micro shading, sombreado y además extensiones de pestañas. Santa Beauty Studio. Santa Beauty Studio.